Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a continuar hablando de cultura con la saga del Perro Salado Discotec, la disco de los jefes, directamente Rafael Aguirre, su Zunaga, DJ original de Perro Salado y principal promotor de la comunidad Perro Salado. Fayo, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo a toda la gente bonita de Perro Salado y pues queremos mandar un saludo, aunque sea un poquito atrasado, a esa gente de la lente, a esos fotógrafos que siempre retratan los momentos, ¿no? Y dice que siempre una imagen dice más que mil palabras y hoy le quiero rendir un pequeño homenaje a dos personas que fueron pilares y pues y parte del grupo de la familia Perro Salado al 77 que fue el señor Antonio Bayona, este, por ahí. Y estaba nuestro también amigo Isidro Licequilla, estaba muy jovencito, él lo estaba haciendo de RP también y con la cámara, pues, captando los momentos felices de esa gente que se dio el día de la inauguración, Jorge. Claro que sí, el gran reconocimiento, grandes amigos, Toño Bayona, toda una institución en la fotografía, sobre todo en el ámbito social aquí en Veracruz, en Puerto Veracruz, una conurbada, y qué decir de Isidro Licequilla, ya reconocidísimo, fotógrafo profesional, también desde todos los ámbitos, y bueno, pues, toda una institución también en la parte audiovisual, porque también estaba la parte audiovisual, no únicamente en la gráfica, sino la audiovisual, y dos grandes, grandes amigos que, por supuesto, hay que reconocer toda la trayectoria, tanto de Toño Bayona, como de nuestro gran amigo Isidro Licequilla, que quedó falla. Así es, porque, pues, ya por ahí le vamos a mostrar un video, porque, pues, estuvimos dándonos una vuelta sobre el lugar que escogimos para el CSI, que es el Joker, la verdad, un lugar de lujo, toda la tecnología, cuestión de pantallas, audio, comodidad, es la parte más importante, ¿no? Entonces, por ahí le vamos a estar mostrando para que la gente vea lo que es vivir, lo que es vivir, porque cuando Perros Alados se abrió, precisamente, se abrió cumpliendo con esa parte de los cinco sentidos, ¿no? De lo que es la música, la convivencia, la comodidad, y todas esas cosas, y es importante recalcar que la cita es este 27 de septiembre, porque hay en Joker. La cita, el próximo 27 de septiembre, por supuesto, en Joker, en Night Club, que está en Boulevard Ávila Camacho, casi esquina Reyes Heroles, ahí va a ser la cita, fallo, ya, pues, los boletos se han ido vendiendo bastante, afortunadamente, gracias a Dios, y el cupo es limitado, fallo, a 300 personas. Así es, porque la verdad, no me dejo de asombrar, porque la verdad, y creo que, pues, la parte importante ha sido el trabajo árduo de todas las personas que conformamos esta familia Perros Alados, tanto la gente que nos aporta experiencia, o alguna fotografía, o las fotografías que incluso subimos, que a veces, pues, se rescata por cooperación de personas, y todo eso, y la gente la lleva a vivir esa parte importante de sus cuentos, y es lo que estamos tratando de preservar, y, pues, precisamente, estamos ya en una reunión con los DJ, porque es un reto, Jorge, pues, estar escogiendo la música, y más que nada, tener el contacto con la gente, Jorge, para que ellos nos retroalimenten, de alguna manera, lo que le agradaría escuchar, entonces, hacer, y amalgamar para que esta noche sea una noche inolvidable. Así es, porque ahora el gran reto que existe, fallo, es que, pues, los tiempos estamos hablando ya de, pues, 40 años de diferencia, con Nación a Perros Alados, cuando dio inicios en los setentas, y ahora, 40 años después, pues, ya también hay que retomar, pues, todas esas grandes canciones, pero que ya son muchas de ellas son clásicos, y hay que ir jalando esos clásicos, que son los que prenden también a las nuevas generaciones, porque son los que más se han escuchado, a que pongas música que era de ese entonces, pero que muchas de las nuevas generaciones no han, no las perciben, no las han escuchado como tal, y, bueno, pues, también es interesante que si las nuevas generaciones se están acercando a estos géneros que se están volviendo, de nueva cuenta, muy atractivos al oído de los jóvenes, pues, que puedan escuchar las canciones más conocidas también, ¿no? Así es, Jorge, mira, es la parte importante en la que hemos tenido un poquito de cuidado en cómo son familias, hijos y sus atanientos, ¿no? O sea, estamos hablando que tanto lo que es la música y lo que es la moda es cíclico, ¿por qué, no? O sea, la gente, pues, escucha la música hoy, y estamos hablando de los conceptos básicos, este, Jorge, los arreglos musicales, porque eran casi orquestas, o sea, porque tu padre igual tenía cerca de 60 integrantes en violines, trompetas, arpas, baterías y todas esas cosas, y aparte el contenido, el contenido de la letra es la parte importante que atrapa la juventud, cuando ven a sus padres ver esa parte de cómo se bailaba, y hoy, pues, dentro de la tendencia que vemos de la tecnología de TikTok, vemos muchos jóvenes bailando covers, bueno, covers hoy ya, pero en esa época era la música de la disco y copiando, porque era un arte la coreografía, de encontrarle esa forma de bailar, Jorge. Sí, sí, realmente es cultura pura, y hay que seguirlo mencionando y seguir haciendo todas estas reflexiones, como lo venimos realizando contigo, Fallo, cada viernes, aquí en la saga de Perro Salado, discotec, la disco de los jefes, y de nueva cuenta, recordar, el próximo 27 de septiembre, en Joker Night Club, está en Boulevard Ávila Camacho, casi esquina Reyes Heroles, ahí va a ser la cita, ¿dónde te pueden localizar, Fallo, para los boletos? Mira, mi teléfono, que es 2299-01111, en las redes sociales, como Perro Salado, la disco de los jefes, nos pueden llegar, y por ahí le vamos a mandar el póster, donde tenemos también el teléfono de Marcos Maldonado. Y, pues, la parte importante que, pues, se los dejo, ¿no?, es la música que llegó para quedarse, porque así de simple. Así de simple, Fallo. Pues, como cada viernes, muchísimas gracias, vamos a estar contigo el próximo. Ok, gracias, y saludos, amigos. No te quedes fuera. No, 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 para nada, vámonos. Muchísimas gracias a Rafael Aguirre Susunaga, DJ original de Perro Salado, Discotec, la disco de los jefes, en esta saga. Vámonos al corte, regresamos. Gracias. Gracias.